Este es el resumen diario de Colosal Informa, con las informaciones más relevantes de Costa Rica y el mundo. Locales Esta mañana se realizaron los actos fúnebres de los oficiales Iber Cascante y Greivin Delgado. Muchos familiares, vecinos y amigos cercanos se hicieron presente para despedirse de los oficiales que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. Sí, lamentablemente en este mes hemos perdido tres oficiales y lamentablemente, como digo, tres buenos oficiales. Ayer partieron estos dos hermanos nuestros. Como ustedes pueden ver, las muestras de cariño de la gente, de nuestra institución y de la población son elocuentes. Quiere decir que eran excelentes personas y excelentes funcionarios. Las condiciones lluviosas se mantendrán muy activas de acuerdo con los pronósticos del Instituto Meteorológico Nacional. El experto aseguró que en los próximos días las condiciones lluviosas se mantendrán incluso hasta en horas de la noche. Para esta semana tampoco se prevé un fenómeno climático que esté afectando al territorio nacional. Los expertos sí hacen un llamado a las personas que viven en las zonas vulnerables para que estén atentas por crecidas de ríos o inundaciones. Un hombre de apellido Fonseca Valverde, quien fue encontrado envuelto en sábanas bajo una cama en Corralillo de Cartago ayer lunes, habría sido asesinado a puñaladas, de acuerdo con información del Organismo de Investigación Judicial. Según Hugo Monge, subjefe de investigaciones criminales, aún se desconoce cuántos días estuvo el hombre debajo de la cama. Sin embargo, sí presentó serias heridas de arma blanca. De acuerdo con los reportes preliminares, Fonseca encontró hace varios días a su pareja sentimental con otro hombre en su cama. Ante esto, es la principal sospechosa del homicidio. De igual manera, el nicaragüense, presunto amante de la mujer, no está detenido por las autoridades y aún se figura en la investigación. Puede observar imágenes que nos comparte el alcalde de Corredores, Carlos Viales. Además, avanzamos en la intervención del sector de la Estrella Sur del dique del río Colorado, gracias a la Comisión de Emergencias por todo su apoyo. Estos trabajos son importantes en la prevención de inundaciones. Por otra parte, vea toda la cobertura que le llevamos esta mañana en nuestra página del funeral de los oficiales Iber Cascante y Greivin Delgado. Finalmente, si se perdió de las noticias de la semana anterior, obsérvelas nuevamente a través de nuestra página. Este fue el resumen para hoy 12 de julio 2016. ¡Feliz martes! Le habló Rafael Hernández para Colosal Informa. Hemos presentado el resumen diario de Colosal Informa, con las informaciones más relevantes de Costa Rica y el mundo. Síguenos en nuestras redes sociales.